Es una belleza del lugar. A ver, esto que estamos viendo aquí es dulce de palmera. Y muy dulce. Acabo de descubrir los plátanos rojos de montaña. Estoy ahora en la cascada de Kulen, aquí en Cambodia. ¡Que viva Cambodia! Y es parte del mismo recorrido de la montaña de Kulen, donde está el Buda tumbado, donde está el río. ¿Esa es una escalera, lo que tienen acá de este lado? Es para subir el señor, para sacar el zumo de palmera, de la hoja. Baja con zumo, el zumo lo lleva con este, miren. A ver, pero la planta, ¿cuál es la planta? La flor, la flor, como esa, pero verde, se ve así. Como el zumo, se cae ahí dentro de la caña. Se cae ahí adentro. Exacto. Lo cual no recoge para secar aquí. Acá se seca. Lo tiene como un hueco para quemarlo. Ajá. Entonces seca poco a poco, hasta que esté muy caliente y lo hace para secar. Y se pasa acá. Exacto. Entonces lo que está haciendo aquí es secándolo. Sí, secándolo. Pero para secarse, ¿cuánto tiempo transcurre? Es como media hora. Como media hora. Entonces después de que está seco, se pasa para acá, por este lado. Y es como líquido también, miren. Pero entonces para hacerse líquido, me imagino que es menos tiempo de media hora. Exacto. ¿Se considera así tal cual dulce de palmera? Pero esto se puede cocinar. Eso es para cocinar. ¿Y como que cocinas ahí? Por ejemplo, si lo cocinas como una comida camboyana. Y necesitas como dulce, como azúcar de caña. Pero eso es azúcar de palmera. Ok, perfecto. Sí. Y esto simplemente es dulce para acompañar, ¿no? Sí, para comer y también para hacer pasteles. Ah, también pasteles? Sí. Ah, mira. Y esto hay en polvo también? Sí, en polvo. Me imagino que es el mismo dulce, ¿verdad? Sí. Es azúcar en polvo. Ah, mira. Qué interesante, eh. A ver, déjame probar uno, a ver. Sí. Aguántame el teléfono. Sí. Entonces dulce de palmera. ¿Cuánto tiempo pasa desde que has cortado desde allá? Sí. Hasta que tengo este dulce en mi mano? Eso es como un día. Ah, ¿sí de completo entonces? Por la tarde lo recogí ahí, metí ahí la flor, ¿vale? Y luego por la mañana recogí el zumo y vuelvo a hacer eso. Eso proceso. Qué rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy rico. Muy rico. Y muy dulce. Muy dulce, ¿no? Sí, sí, sí. La fruta de palmera, pero es la fruta madura. Y también la fruta verde que se puede comer su semilla. Ahí adentro como gelatina que se puede comer como ñam ñam. Ajá. Y aquí se para hacer pasteles. A veces se madura, se hace pasteles, mezclado con arroz. Arroz pecajoso. Mmm. Entonces se puede hacer como cocerlo y pasteles. ¿Pero este es un coco o es la fruta? Es fruta de palmera, digamos. Es fruta de palmera. Es fruta de palmera. Como los dátiles. El coco más grande. Oye, ¿estas son aguas de sabor o qué es exactamente? Porque tienen cara de agua. No, es como la salsa de la cría, para meter la comida. Ok. Sí, pues el zumo se puede hacer como esta salsa. Ajá. O sea, como tomar fresco. Ajá. Y también puede hacer como vino de palmera, digamos. Sí, azúcar, claro. Vino así, vino tal cual. O sea, como lo venden en los supermercados de aquí. Claro, claro. ¿Ah, sí? Ah, mira. Acabo de descubrir los plátanos rojos de montaña. Así es cuando ya están listos para comerse y así es cuando apenas están madurando. ¿Es así, Antonio? Sí, correcto. A ver, ¿y cómo es que se dan los plátanos rojos? Nunca había visto los plátanos rojos de montaña. ¿Son solo de aquí de Cambodía? Sí, solo de aquí de Cambodía. Ajá. Sí, porque la tierra más fértil, mira. Ajá. Ándale, mira. Entonces, solamente aquí en Cambodía. No se dan en ninguna otra zona. No, no, no. Solo de Cambodía. Además, solo en esta montaña. Ok. Ah, ¿en esta montaña? Sí, señor. ¿Son exclusivos de esta montaña? Exacto. ¿Y cómo se llama esta montaña? Se llama la montaña Kulen. Ok, que estamos más o menos como a una hora de Sien Riep. Eso es. Pues dame uno, ¿no? Déjame probarlo. A ver. Plátanos rojos de montaña. ¿Tiene algún nombre en especial? ¿Plátanos rojos les llaman? Se llama Che Lía en Camboyano. Ajá. ¿Y en español? Che es como plátano y Lía es como rojo. Ok. Entonces, los plátanos rojos. Sí, los llamamos así. Así es el nombre. Plátanos rojos de Cambodía. Mira. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que rico, ¿eh? Dijiste que es esto, Antonio? Sí, esto es arroz pegajoso y con azúcar de palma adentro. Ajá. Sí. Esta parte es lo que tiene el arroz pegajoso entonces. Correcto, correcto. Pero en Tailandia lo muestran de otra manera el arroz pegajoso. Aquí se ve diferente, ¿no? Sí, hace como harina y luego hace como un pastel así y adentro tiene como azúcar de palma. Azúcar de palma, ok. Sí. Entonces lo agarro con coco también, ¿no? Sí, 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 así. Mmm. Ok. Mmm. Sí. Rico, ¿no? Dulcecito, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Y ahora, ¿qué traes en la bolsa, Antonio? ¿Qué es? Este es como tipo de pastel camboyano. Ajá. Que se hace de platano. Se fríe con, mezclado con harina de arroz. Ok. ¿Pero ustedes cómo le llaman? ¿Plátano frito o ustedes le llaman pastel camboyano? Pastel de plátano, camboyano. Lo llaman como pastel de platano. Lo llaman así. Así lo llaman ustedes aquí. Sí. En camboya se llama nom che chien, en camboyano. Ok. ¿Qué significa? Me imagino, pastel de plátano. Sí. Ok, bueno. A ver, pues vamos a darle. Sí. Vamos a darle, ¿no? A ver. Pastel de plátano. Vamos a darle una metidita de mano. Y a ver, aquí va. Pastel de plátano. Mmm. Mmm. ¿Me lo puedo acabar? Sí. ¿Me lo puedo acabar? Wow. Panico típico de Camboya. Que he hecho de palmerra. Ajá. Se abre así. Uff. Ahí, mire. Luego así. Estamos hasta en la cima de la montaña Kulen. Aquí a un costado del río Linga. Y aquí precisamente se encuentra una réplica del Buda tumbado. Así le dicen los camboyanos. Pero es prácticamente idéntico que el Buda reclinado. Como le llaman ahí adentro del templo de Wat Po. Allá en Bangkok. Los tailandeses le dicen Buda reclinado. Pero aquí le dicen los camboyanos el Buda tumbado. Y chequen nada más lo interesante. Lo único, lo distintivo de este Buda tumbado. Como le llaman aquí. Es que está hecho sobre roca. O sea, es una roca. Vean la parte de arriba. Es una roca. Y el Buda tumbado lo han hecho sobre la base de lo que viene siendo esta piedra. Estamos hasta arriba de una montaña. Está lleno de rocas. Y esta era una roca grande. Y han hecho lo que viene siendo este Buda tumbado. Pues así que sobre la base de esta piedra. Chequen nada más. Chequen los detalles. Y vean la piedra allá arriba. Y ahorita lo van a ver por la parte de atrás. Esta es la vista por la parte de atrás de aquí del Buda tumbado. Y volvemos a entrar. Y obviamente como en todos los templos budistas. Tenemos que entrar sin zapatos. Por respetos y por limpieza también. Y vean como está conectada. Pues la piedra esta gran roca. Con lo que viene siendo el Buda tumbado. Y cuando terminamos de hacer el recorrido. Bueno pues está esta zona. En donde uno le tiene que pegar tres veces a esto. Y es una señal de que estamos implorando a Buda. ¿Y por qué tres veces? Porque lo hacemos de una manera más repetida. Tres ocasiones lo vuelvo a decir. Para que Buda pueda escucharnos desde Nirvana. O sea desde el cielo. Buda está en Nirvana. Para que nos escuche aquí a nosotros aquí en la tierra. Ya habiendo bajado de la cima de esta montaña. Donde está el Buda tumbado. Nos encontramos con todo esto. Pues más así como altares. Para adorar a Buda. Para que la gente. Los budistas vengan a hacerle oración. Enciendo en sus veladoras. Hacen sus rituales. Y le empiezan a hacer oración a Buda. Ahí hay una zona donde hacen música. Música obviamente aquí de Camboya de la zona. Ahí están los instrumentos. Y aquí también hacen un rito muy muy interesante. Porque es agua del río Linga. Entonces sacan agua del río Linga. Lo ponen sobre esa piedra. Y baja sobre ese pequeño canalito. Y al caer ahí. La creencia de los budistas. Es que el agua ya baja como agua sagrada. Entonces la gente viene mucho a bañarse. A ver a bañarse. A lavarse las manos. Los brazos. La cara. Se ponen mucha agua en la cabeza. Estuvimos viendo. Así es que esto es parte de todo un ritual de los budistas. Oigan pues hemos viajado más o menos como hora y media. A las afueras de Sien Riep. Aquí en Cambodia. Para llegar a este lugar miren. Es el río Linga. Así como lo escuchan. Linga. Río Linga. Que viene desde la montaña. Y viaja hasta Angkor Wat. Todo el parque arqueológico de Angkor Wat. Y posteriormente pasa también por la ciudad de Sien Riep. Así es que es un río larguisísimo. Y de los más importantes aquí en Cambodia. Miren chequen que caso tan curioso. Vean esto. Es como una fuente de agua. Es a ver en muchos lugares del mundo. También muchos países de habla hispana. Les llaman como ojo de agua. Y aquí los locales. La gente de Cambodia. Viene mucho a lavarse la cara. Lavarse las manos. Incluso a tomar agua de esta agua. Porque la consideran agua sagrada. Y esta agua precisamente se va. Y se conecta con el río Linga. Qué curioso ¿no? Qué cool. Vean. Vean esto. Estoy ahora en la cascada de Kulen. Aquí en Cambodia. Es parte del mismo recorrido de la montaña de Kulen. Donde está el Buda tumbado. Donde está el río. Que pasa también. Que va desde aquí. Y que llega hasta la ciudad de Anchor. Y a la ciudad de Sienried. Y aquí en esta zona. Cuando la corriente baja de la cascada un poco. A ver. No tan agresivo como ahorita. Dejan a la gente que se meta a bañar aquí. A todo esto. A todo esto. Sin embargo llovió ayer. Entonces por eso la cascada está cayendo un poco con más fuerza. Y no están dejando que en este momento la gente se meta a bañar. Bueno pues vamos a tratar de acercarnos un poco más a lo que viene siendo la cascada. La cascada de Kulen. Vamos a ver hasta donde se nos permite llegar. Porque se siente fuerte. Además el aire y lo que viene siendo pues el agua. Vean esto eh. Oigan pues estoy en el punto más cerca que se puede estar de la cascada Kulen. Vean ahí está. Aquí, aquí, aquí está el límite en lo que se puede estar. Y chequen. Aquí está la caída del agua. Estamos como unos ocho metros aproximadamente. Y todo esto forma parte del parque de Kulen. Aquí en Cambodia. Es una belleza del lugar. Y la cascada que acabamos de ver desde allá abajo. Así se ve desde aquí arriba. Esta es la cascada Kulen. Pisa desde esta parte. Desde la parte superior. Cuando no está tan fuerte la corriente. O sea cuando no hay vías de lluvia. Dejan meterse a bañar a la gente ahí en esa parte. Y en la parte de abajo también. Pero esta parte de esta sección de arriba también se permite. Por lo tanto. A ver. Si es una actividad recomendable. Si les gusta venirse a bañar. Y les gustan los temas de naturaleza. Si no. Pues también puede ser un tema que se lo pueden saltar. Pero está muy muy cool. Aquí lo que se ve. Todo esto de la cascada y la montaña de Kulen.